como están chicos espero que estén muy bien de un nuevo videito y estoy aquí con un videito de un videojuego para la nintendo nes que se llama adventure island 1 ya yo me pasé el adventure island 3 en mi página de facebook en directo así que si quieres ver cómo sufro conciertos videojuegos antiguos o de terror o de lo que sea o videojuegos recientes lo que sea visita mi página de facebook donde hago streaming también tengo mi página de twitter donde a veces hago streaming también tengo mi canal secundario donde también subo vídeos pero en este caso van a ser opiniones de animes de mangas y de cosillas así así que ya diciendo eso vamos a darle a mi opinión de adventure island el primer título vamos a ello este videojuego se nota que se inspira mucho en mario bros porque de verdad es bastante parece incluso en este videojuego hay un power up que es para utilizar bolas de fuego y eso es bastante inspirarse a mario eso sí las bolas de fuego en este juego en este aventura isla son mucho machetada se lanzan un montón más hacen muchísimo más daño hace o sea es una de las armas machetadas del juego pero aún así también no sólo en esta en esta arma se inspira aventura en mario bros sino que también se inspira lo que es en los escenarios algunas algunos enemigos y tal se inspiran mucho en mario bros eso sí no hay que decir que sea una copia y también en la propia historia se inspira en mario bros porque tenemos que somos un señor un tipo un recordete que tenemos que ir a buscar a nuestra pareja nuestra novia que le arrastraron unos aliens o unas cosas así la verdad entonces nosotros tenemos ese objetivo de ir a rescatarla básicamente es una historia tal cual no bueno no tal cual la de mario bros pero si se nota la influencia entre esta historia porque en este caso me de bros es un fontanero que tiene que rescatar a una princesa pero aquí eres un tipo que tienes que rescatar a tu esposa a tu pareja que fue secuestrada por alguien o sea bastante influenciado en estas historias la verdad y decir que aventura isla salió un año después de super mario bros 1 así que se nota de verdad la influencia pero bueno ya diciendo eso ya dije el tema historia que bueno no es la gran cosa no es una historia pero también hay que decir que para esta época la historia no hay que enfocarse mucho en ella porque obviamente la tecnología era menos avanzada había muchas limitaciones y tal y entonces obviamente no se podía pedir algo grande pero que lo importante de estos tipos de videojuegos para nintendo nes si es son sus mecánicas de juego su jugabilidad y todo en este caso entrando en mecánica de juego es un simple juego de plataformas o sea no hay gran cosa la verdad en el tema plataforma eso sí hay algo que me choca mucho de este juego que es el modo tiempo porque en todos los niveles son contrarreloj todos los niveles son contrarreloj así que es un poquito jodido la verdad porque si no eres bueno en las plataformas y te quedas estancado pues vas a sufrir de lo lindo porque este juego el primer título no si fue un poco difícil la verdad tengo que admitirlo pero también chocaba mucho el tema de que necesita administrar no bueno no administrar bien tu tiempo pero saber ser ágil esquivar muy bien saber del timing para darle a los enemigos y está pues prácticamente los niveles vas a ir todo el tiempo corriendo vas a ir todo el tiempo corriendo por ese factor de tiempo y es como que o sea a mí me gusta porque lo hace frenético pero a la vez no me gusta porque no me da la libertad de por lo menos ver los mapas del diseño del personaje ver el diseño de los enemigos y tal no no es que me dé esa oportunidad pero bueno es un punto que está me en mi opinión en ese caso también los controles yo los bueno un emulador de nintendo nes y los controles vaya que son muy pero que muy bonito muy mal qué bonito muy perfecto ahora responde muy bien el personaje la verdad es que se juega muy cómodamente en un emulador de jugando a teclado dejo se juega de una manera muy cómoda y eso mira es increíble la verdad no me lo imagino en una nintendo nes porque la verdad es que yo nunca tuve una ni siquiera tengo una nintendo nes mini así que no puedo hablar mucho de este juego pero también quiero decir una cosilla hablando ya de este tema técnico es que la física de este juego tanto como el 1 como el 3 el segundo no lo he jugado pero tanto como el 1 como el 3 son físicas bastante pero bastante mal hechas o sea me explico no son tantas mal hechas porque las físicas cumplen pero hay ciertas cosillas poner personas de plataforma que de verdad tú el personaje llega a la plataforma pero el juego por la física el personaje traspasa esa parte esa plataforma y se cae al vacío y eso es algo injusto la verdad porque por ejemplo vamos a ponerte les voy a poner este ejemplo una plataforma arriba y una plataforma abajo pero abajo hacia un poco más a la derecha donde si caminas un rato pues puedes caer a esa plataforma no pasa así básicamente si tú estás en esa plataforma de arriba y vas hacia derecha sin saltar simplemente corriendo el personaje pues se va hacia el vacío traspasando en la plataforma que estaba a la derecha pero un poco más hacia abajo eso eso no me ha gustado la verdad es como que algo un poco roto en físicas lo que debe ser este apartado esto me recuerda mucho a ciertos errores del contra 2 que hay también del contra 1 que había ciertas plataformas que las podías saltar o sea había tratados una plataforma y una plataforma arriba que la podía saltar pero el personaje por alguna extraña razón no aceptaba y no podía llegar a esa plataforma era un poco extraño la verdad pero bueno me imagino que por las limitaciones de la época y por todo pues que se puede hacer pero bueno también quiero decir por el tema gráficos que los gráficos están bastante bien están muy bonitos prefiero más los gráficos de la aventura islam 3 porque la verdad es que son mucho más ensayados mucho más bonitos pero en este caso por ser el primer aventura islam y por ser en 1986 no están nada mal la verdad es que están bastante bonitos oye eso sí no nos vamos a comparar con un mega man porque dios mío va a ser una locura pero en este caso pues me gustó me gustaron su pixel art y su gráfico la verdad no está bastante bien para hacer de la época también que su banda sonora pues está bien prefiero mucho más al 3 que la del 1 pero está bastante bien me gusta y tiene melodías que son chéveres la verdad tiene melodías que si son disfrutables a pesar de que el juego pues tenga ciertas cosillas que rompen en las bolas la verdad y en sí este juego a quien se lo recomiendo de verdad no se lo recomiendo a personas casuales porque el factor contra reloj puede arruinar mucho la experiencia puede ser que el jugador lo abandone porque va a decir mira esto es bastante complicado y tal metiendo un contra reloj esto es bastante injusto y también quiero decir que este juego está desarrollado por son soft los creadores de bomberman que la verdad una maravilla la verdad pero también que conviven siendo de los jugadores casuales si ven si juegan a este título van a decir como que no es bastante difícil esto no es disfrutable y está en este cotas reloj mejor un poco y bueno sí y no los entiendo la verdad porque este juego por esta mecánica de contrarreloj lo hace original pero también me gusta me hubiese gustado que lo hubiese estado o que hubiese puesto un poquito más de tiempo porque hay niveles que son un poco justo de tiempo y eso usted es que hace totalmente perfecto pero en este caso no es todos los niveles hay muchísimos niveles que están bastante bien el tema del tiempo y tal pero hay unos que bueno te ponemos un poco las bolas y también un apartado que quiere decir que son sus jefes sus jefes que este juego también tiene unos jefes muy pequeñitos la verdad no comparado como del 3 pero tiene unos jefes que la verdad es que sus jefes están bastante bien a mí me han gustado pero me gusta mucho más los del 3 que los del 1 pero de verdad a mí me ha gustado mucho su jefe y me lo pasé bastante bien con sus retos que ofrecen y en sí aventura islam 1 lo recomiendo por supuesto que si es un buen juego para nintendo nes para mí no es el mejor de la nintendo nes pero la verdad es que es bastante disfrutable y merece la pena darle una probadita espero que haya gustado muchísimo este vídeo de una like que por si le gustó sucese mi canal por si hay muchos más vídeos ya saben díganme videojuegos en las comentarios porque hablé acerca de ellos mi página de facebook mi canal de tweets y mis canales secundarios están en la descripción donde hago más contenido y nos vemos hasta el siguiente hasta los próximos días Gracias por ver el video.